Hola amigos de Tecetera, hoy tenemos de nuevo a un personaje que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Él se va a presentar y nos va a decir qué está haciendo ahora. ¿Cómo estás David? Estimadísimo Felipe, pues encantado de estar contigo en este gran espacio como siempre para hablar de tecnología. Me presento formalmente, aunque ya he tenido la oportunidad de participar contigo en este y muchos otros foros. Mi nombre es David Modeno, soy director de Comunicación y Relaciones Públicas para Honor en América Latina. Justamente el día de hoy estoy aquí con Felipe y con obviamente toda esta gran audiencia de Tecetera para celebrar el lanzamiento de productos estelares para el mercado colombiano. Bueno y hoy vamos a hablar de uno muy particular que tengo puesto, los Honor Choice X1. Cuéntanos un poco qué tienen de especial estos audífonos inalámbricos. ¿Qué pasó mi querido Felipe? Mira, yo no me los quise poner precisamente para poderse los enseñar un poco también a cuadro para que podamos dimensionar. Digo, qué bueno que tú los usas y yo los puedo mostrar. Hicimos ahí una muy buena dupla para enseñárselos a cuadro. Bueno, de entrada tenemos aquí este case que es de color blanco, muy bonito, muy estético. Tenemos un puerto de carga USB tipo C abajo. Ahí se me salió un poquito de foco, pero bueno, ya lo pueden ver bien. Aquí está este magnífico puerto y como pueden ver es un diseño del case, del estuche de carga muy compacto, muy ergonómico. Cierro el puño y casi casi lo puedo abrazar completo. Esto es más, lo puedo meter en el bolsillo de mi camisa y traerlos conmigo en todo momento, para todos lados, para todo el día. ¿Qué es lo importante este case? A ver, vamos a hablar de afuera para adentro, si te parece. Pero David, quería preguntarte una cosa de afuera precisamente. Ah, perfecto, claro. Y es, ¿en qué colores van a estar disponibles? Porque yo también tengo blanco, pero no sé si hay más. Este producto de momento únicamente va a estar disponible en este color blanco tan elegante, tan universal, tan limpio. De verdad, es un color blanco bastante brilloso, no es un color blanco opaco. Al contrario, le da un destello. Aquí pueden ver un poco con la luz esos destellos que obviamente nos dan esa sensación de tener en las manos un producto verdaderamente excepcional. Un producto que, aunque se trata de, no voy a mentir, de auriculares True Wireless Stereo, ya les contaremos más de la tecnología de entrada. Se trata de un producto que tiene prestaciones que superan por mucho su categoría y su rango de precio. Si me lo permites, querido Felipe, bien sencillo, abrimos la tapa. ¿Qué descubrimos en la parte interior? Ambos auriculares, el izquierdo y el derecho, se pueden sacar muy fácilmente. Ahora solo voy a sacar uno por un tema de practicidad. Como pueden ver, es muy pequeñito, pero está cargado de tecnología. La primera que les quisiera comentar es la parte de la batería, porque me pareció increíble. Yo los he estado usando ahora, usé los alámbricos justamente para mejor mostrarles de la mano aquí este producto a detalle. Este producto es increíble porque ambos auriculares, al ser tan pequeñitos como les mostré, tienen una autonomía de cerca de seis horas de reproducción musical. Pero si los combinamos con la batería que nos da también el case, podemos tener hasta 24 horas de autonomía. Si vamos a hacer un viaje largo, si no queremos estar conectando a cada rato nuestro dispositivo, vamos a poder tener reproducción musical, reproducción de audio de nuestros videos, y por qué no, llamadas impecables durante 24 horas sin necesidad de tocar el cable cargador en ningún momento. Simple y sencillamente es la autonomía combinada de los auriculares con su estuche de carga. David, cuando yo los voy a cargar, ¿cuánto se demora? Porque he oído que se puede hacer una carga que me dura días, ¿no? Bueno, aquí la situación es que podríamos más o menos en unos 80 minutos aproximadamente, puede variar un poquito de la experiencia, tener la carga completa del case, lo cual es excelente porque vamos a decir que ya utilizamos, digamos, las tres cargas, las 18 horas que da el case solito, más las seis horas que tenemos. Estamos ya en las últimas seis horas de nuestros auriculares. Entonces, conectamos el case, algo así te digo, como unos 80 minutos, una hora, cuarto, una hora y 20, algo así aproximadamente, y recuperaríamos el poder completo. Entonces, en lo que yo estoy viendo una película, en lo que estamos, por ejemplo, trabajando en nuestra laptop, lo conectamos, se carga el estuche, se acaba la batería de seis horas de los auriculares, nos metemos al case, recuperamos energía. Entonces, verdaderamente increíble lo que se puede hacer, la autonomía, podemos hacer ejercicio en la mañana, tener todas nuestras llamadas, conferencias, cátedras, entrevistas como estas, bueno, charlas como esta, y mucho más. Y aún así, tener batería de sobra para en la noche, por qué no, disfrutar en nuestra tablet, en nuestro smartphone, en nuestra PC, en nuestra pantalla, en nuestra consola, en lo que sea que tenga Bluetooth, de un audio excelente con este producto. David, cuando hablamos de las charlas y de las conferencias, implícitamente pensamos en, no solo cuando estamos en la oficina, sino en la casa. Porque ahorita el trabajo se fue para la casa, por toda la cuarentena y demás. Tenemos acá cancelación de ruido, porque es algo supremamente necesario, ¿no? Bueno, querido Felipe, tú que me conoces de varios años, dímelo a mí. Yo tengo una hija pequeñita de cuatro años que está tomando sus reacciones de kinder. Todos los días a escasos dos o tres metros de esta posición donde estoy yo. Entonces, por ahí, este, cantan, este, practican inglés, hablan. Y sus compañeritos, entonces, podría haber mucho ruido y estas llamadas se podrían ver, pues, muy, muy interrumpidas por eso. Pero yo no me tengo que preocupar cuando uso mis Honor Choice X1, mis two wireless earbuds de esta marca fantástica. Mis llamadas son de calidad cristalina, de calidad excelente. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología de cancelación de ruido en llamadas de micrófono dual. Entonces, tú y yo podemos tener una conversación de negocios, una conversación de amigos. Puedo estarte dando, a lo mejor, un briefing de producto. Y todo ese ruido que está a unos metros de mí no va a ser un problema. Porque tú, del otro lado, me vas a escuchar excelentemente. Es más, lo estamos validando en este momento. Yo te escucho excelentemente en esta transmisión que estamos haciendo. Porque tú estás utilizando los Honor Choice X1 o los two wireless earbuds X1 de nuestra marca. Entonces, la calidad es verdaderamente espectacular. Y aparte, te veo muy tranquilo, muy sereno, muy cómodo. No sé si llevas minutos o ya llevas horas con ellos en los oídos. No importa, porque la ergonomía, el tener estas pequeñas puntas o estos pads de silicón intercambiables a distintos tamaños, se adaptan muy bien a tu canal auricular, ¿no? Entonces, puedes hacer un sellado excelente al momento de colocarlos. Y así también aportas muchísimo al no tener intrusión de los ruidos de tu vida. David, hay algo bien particular sobre estos audífonos. Y es que tienen controles táctiles. Cuando lo publicamos en Instagram, mucha gente decía, oiga, me encanta, pero ¿cómo los uso? ¿Nos puedes explicar un poco? Claro que sí, estimado Felipe. Y tú lo puedes validar. Por ejemplo, vamos a decir que yo tengo mi auricular derecho, que es el que tengo aquí en la mano. Tenemos aquí, digamos, el cuerpo. Esta es la parte que da hacia afuera del oído, digamos. Así como estamos viéndote aquí de frente. Y, por ejemplo, si yo doy tres toques, uno, dos, tres, a esta parte, voy a invocar el asistente de voz de mi smartphone. Y no nada más de un smartphone Android, sino también puede ser un smartphone iOS. No hay ningún problema. Funciona para ambos sistemas operativos o para una laptop con Windows, para una tablet. Lo que tú quieras que tenga Bluetooth, puedes sincronizarlos muy fácilmente. Solamente abres el case, buscas en el menú los wireless earbuds, en tu menú de Bluetooth, y ya está. Está sincronizado. No hay que hacer nada, no necesitas aplicación, no necesitas absolutamente nada. Ahora, ¿qué otros controles táctiles tenemos? Si yo doy dos toques, uno, dos, puedo, por ejemplo, hacer reproducción o pausa de ese track o de ese video que estoy reproduciendo, por ejemplo, en mi smartphone, puedo responder una llamada telefónica. Si doy un toque largo, es decir, toco mi auricular, dejo un segundo y suelto. En ese momento, yo le estoy diciendo a mi smartphone o mi tablet, por ejemplo, que adelante un track, es decir, estamos escuchando en un álbum el track número dos, hago yo este movimiento y va a pasar al track tres, el track tres no me gustó tanto, hago de nuevo este movimiento y vamos al track cuatro. Así de conveniente, así de sencillo, así de intuitivo, ese tema de estos controles táctiles que tienen. Y es algo que no encontramos en muchos productos de esta categoría de entrada y en esta categoría de precio, porque al final del día, lo que Honor quiere hacer es darle esta experiencia premium a los usuarios, sin importar de qué producto o de qué categoría se trata. Buenísimo. Ahora, hay algo que los usuarios que más demandan y que más quieren han preguntado y es, ¿me sirve para jugar? Tú sabes que los gamers son bastante exigentes, ¿no? Tengo grandes noticias para los gamers, estimado Felipe, porque la respuesta absoluta es sí y otro sí. Te voy a decir por qué dos. El primer sí es porque tenemos una reproducción de audio excelente, aunque son muy pequeñitos y muy ligeros. Mira, aquí están. Tú los estás sintiendo en este momento. Tenemos adentro de este sistema, dentro de cada auricular, tenemos parlantes de siete milímetros de diafragma compuesto. Son muy grandes, ¿verdad? Entonces, la reproducción auditiva es excelente. Obviamente, la reproducción es estéreo, son true wireless estéreo, verdaderamente inalámbricos con estéreo. Tenemos una tecnología conocida como tecnología de transmisión binaural sincrónica que nos permite hacer lo siguiente. Vamos a tener una latencia extremadamente baja, de tan solo 130 milisegundos. Es decir, vamos a partir un segundo en mil pedazos, en mil rebanadas. La latencia que tienes de solo 130 de esas mil rebanadas es nada. Es totalmente imperceptible para los sentidos humanos. Entonces, el diálogo que tú estás viendo en un videojuego, que ahora, obviamente, los videojuegos tienen un storytelling muy rico, casi cinematográfico. El diálogo que tú ves en un videojuego, la reproducción y la sincronización que estás viendo entre el audio y el video es verdaderamente impecable. Lo mismo pasa cuando estás viendo una serie, cuando estás viendo una película, cuando estás haciendo una videojlamada. Yo ahorita, por lo que tú dices algo, lo que estoy viendo en el video y lo que estoy escuchando, de mi lado, sincronización perfecta. Entonces, esta baja latencia y estos grandes parlantes, estos grandes parlantes de 7 milímetros, repito, son perfectos para aquellos gamers, sobre todo de la categoría de moda. David, y lo otro que nos preguntaban es, ¿cuándo van a estar disponibles? Me imagino que desde ya, ¿cierto? Ya, querido amigo, afortunadamente, la semana pasada tuvimos el gran anuncio, fue de los primeros productos, un producto estelar que llega al mercado colombiano. Un producto que, sin lugar a dudas, va a gustar a muchos, a muchos consumidores gamers, gente de productividad, gente que está ahorita en la parte de online learning, que tienen que tomar estas lecciones, concentrarse por completo en su trabajo, en sus estudios, en aprender un idioma nuevo y mucho más. ¿Por qué no? En el entretenimiento, en escuchar música, en divertirlos, en ver una serie completa. Ya están disponibles, los tenemos en Calabela y en Éxito, a un precio muy, muy accesible, de 149 mil 900 pesos. Entonces, un producto que, por su precio, podría parecer de entrada, pero sus prestaciones, yo creo que es de una gama un tanto más tarde. Perfecto, y muchísimas gracias, y como siempre, te esperamos en TechCetera. Gracias, querido Felipe, gracias, amigos de TechCetera. Esperamos muy pronto, estarlos visitando por allá, nada más que la situación, lo permita, para seguir compartiendo, charlas sobre tecnología, y por supuesto, los lanzamientos de Honor, que ya vienen más, muy, muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!